Las unidades móviles de emisión de licencias de manejo de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca son una buena opción para dicho documento oficial y así evitarse largas filas en las instalaciones de la dependencia. Hoy en día, los tiempos se han reducido considerablemente y solo basta con 10 a 15 minutos para obtener la licencia correspondiente, ya sea para motociclistas, automovilistas, del transporte público o personal de asistencia social, como paramédicos de la Cruz Roja, entre otros. Luis Alberto Martínez, encargado de las unidades móviles de emisión de licencias, destacó que este documento es uno de los más seguros del país al tener un microchip, un código QR, entre otras aplicaciones. La licencia es una de las más seguras del país ahorita. Cuenta con hologramas de seguridad. El plástico trae un chip dentro del plástico que trae todos los datos del usuario. Pueden ser leídos posiblemente en lectores para esos tipos de códigos y aparte trae un código QR que le permite, va a permitir hacer la lectura a través del código QR de los datos del usuario. Al ser datos confidenciales los que se pueden tener en las diferentes licencias, no es posible acceder a aplicaciones varias o bases de datos por Internet. La digitalización de este servicio empezó en el año 2008 y a la fecha solamente se puede obtener información de dicho año o hasta el día de hoy. Información para renovar o reponer licencias, así como para consultar en Internet, la línea de pago de cada usuario son las opciones. Contamos en el sistema con licencias a partir del 2008, que son las licencias verdes anteriores. Ya están en el sistema esos datos, entonces nada más el usuario presentaría únicamente su plástico vencido. Tiene que presentar el plástico original. En caso de que haya perdido su licencia, nosotros le damos una copia en papel de esa licencia para que pueda acudir a Tránsito del Estado a tramitar una constancia de no adeudo o de infracción y a poder continuar su trámite, ya sea de su trámite de renovación o de reposición. Lo que pueden hacer a través del Internet es solamente bajar su línea de pago, pero por ser datos muy confidenciales y proteger al usuario, los datos no están al público. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.